... Tiene el uso de la palabra el senador Rodolfo Dorador Pérez Gavilán del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar proyecto de decreto que adiciona el Código Penal Federal. Adelante, senador. Gracias, presidente. El de la voz Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, senador por el Estado de Durango e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción segunda y demás relativos y aplicables del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esa soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los párrafos segundo y tercero al artículo 177 del Código Penal Federal, la cual solicito a la presidencia de la mesa directiva se inserte en sus términos en el diario de los debates y con su anuencia expongo el resumen de la propuesta. Como es el conocimiento general, uno de los servicios que más se usa en Internet es el correo electrónico, el e-mail, como un medio de comunicación rápida y de bajo costo. Las nuevas tecnologías de comunicación e información reúnen características que las convierten en un medio idóneo para la comisión de delitos con nuevas modalidades que no quedan claramente comprendidos dentro de la tipología tradicional. Dicha idoneidad deriva de la rapidez y magnitud con la que se puede acceder a datos y la posibilidad de su manipulación, copiado, alteración, distribución o destrucción con pruebas que requieren para su acreditación y presentación de un conocimiento especializado. Los delitos informáticos son considerados como conductas criminales de cuello blanco, en tanto que sólo un determinado número de personas con ciertos conocimientos técnicos puede llegar a cometerlas. También tenemos que son muchos los casos y pocas las denuncias y todo ello a la falta de una regulación especial, los mismos presentan grandes dificultades para su comprobación, esto por su mismo carácter técnico. Estos delitos tienden a proliferar cada vez más, por lo que requieren una urgente regulación. Por el momento, siguen siendo ilícitos impunes de manera manifiesta ante la ley. El correo electrónico se ha convertido en un medio de comunicación de uso cotidiano para miles de usuarios que envían mensajes y documentos anexos de carácter privado, privacidad que garantice el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al disponer que las comunicaciones privadas son inviolables y que la ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad de las mismas. Actualmente, el Código Penal Federal regula en su título quinto los delitos en materia de vías de comunicación y correspondencia. En particular, en los artículos 173, 174, 175, 176 y 177, describe los delitos de violación de correspondencia e intervención de comunicaciones. Sin embargo, no existe señalamiento específico sobre la violación a comunicaciones privadas que se envían o transmiten a través del correo electrónico. Por otra parte, se tiene que en el título noveno del Código Penal Federal se regula la revelación de secretos y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, tipos penales que tampoco sancionan la violación a la privacidad de las comunicaciones privadas a través del uso específico del correo electrónico. Considerando las bases tecnológicas, los sistemas de seguridad y las políticas de privacidad de los diferentes buscadores o empresas que prestan el servicio de correo electrónico en la red de Internet, se puede concluir que el correo electrónico tiene características de protección de la privacidad más acentuadas que la vía postal ordinaria, debido a que para su uso se requiere de un prestador del servicio, dígase Google, Yahoo, MSN o cualquier otro en el mercado, un nombre de usuario y un código de acceso que impide a terceros extraños la intromisión de los datos que a través del mismo puedan emitirse o archivarse. Con las condiciones anteriores, nada se opone para definir al medio de comunicación electrónico, conocido como e-mail o como correo electrónico, como un verdadero correo privado a través de las nuevas tecnologías de la comunicación. Es por ello, se considera necesario garantizar la protección legal a la comunicación privada a través del correo electrónico en los términos similares que actualmente se establecen para la intervención de comunicaciones privadas. Para ello, a través de la adición de dos párrafos del artículo 177 del Código Penal Federal, proponemos sancionar con 6 a 12 años de prisión y de 300 a 600 días de multa a quien por sí mismo o a través de un tercero acceda, copia, copie, imprima, difunda o altere comunicaciones privadas en mensajes de correo electrónico o cualesquiera otra información o documentos anexos a los mismos, sin el consentimiento del usuario registrado en la empresa que presta el servicio en la red de Internet. Asimismo, se propone que cuando los padres de familia de menores de 18 años accedan a los correos electrónicos de sus hijos, no vulnere esto la intimidad de los mismos, ya que estos son responsables de su educación y seguridad hasta esa edad, hasta la mayoría de 18 años. Es cuanto, Presidente, le agradezco mucho. Se inserte la iniciativa y entrega una copia a la propia Secretaría. Muchas gracias. Gracias, Senador. Por supuesto que se concede la petición. Gracias.